¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estoy aquí escondido detrás de Joker. Bueno pues chicos, estamos de vuelta en Ark. Hoy además tengo un episodio bastante increíble para vosotros y es que vamos a ir a domesticar un Yutiranus... Voy a apagar esto tío porque me está rayando el ruido, que flipas. ¡Un Yutiranus demonio! Ha salido un Yutiranus de clase demonio, ya sabéis que son los dinosaurios que salen con un color un poco más llamativo, así como rojos y de un nivel bastante más alto. De hecho el último dinosaurio demonio que conseguimos fue a nuestro diablo, que fue un Carnotaurus, que en este caso es un Carnotaurus demonio. Si queréis ver cómo lo conseguimos y demás, pues pasaros por el vídeo, lo tenéis en el canal, es así de fácil. Si además todavía no estás suscrito, quiero que te suscribas ahora mismo. Te mete un mordisco el Carnotaurus, ¿eh? ¡Ni lo que te mete un mordisco como no te suscribas! Bueno pues la verdad es que había pensado que hoy podíamos ir con Diablo, ¿vale? A domesticar a este Yutiranus. Y es que ya sabéis que los Carnotaurus como que son aliados de los Yutiranus. Entonces vamos a intentar ver a ver si con nuestro Diablo podemos conseguir que... Bueno pues que el Yutiranus no nos ataque ni nada por el estilo, ¿verdad? Eh, voy a repasar todo. Tenemos aquí Esmeralda, muy bien. Eh, necesito también, ¿vale? También tengo Kivel Extraordinario, esto no me va a valer para nada. Tengo flechitas, eh, esto lo voy a dejar dentro. Esto no me vale y voy a dejar la carne también dentro, muy bien. Digo que hago inventario porque si no hay algunas veces que... Que se me olvidan la mitad de las cosas. Que por cierto, me encantaría encontrar otro Managar como el anterior. De hecho, hubo gente... Bueno, había uno que saltó y yo no lo vi, a ver cuánto nivel tenía. Pero hubo gente... ¡Oh, my God! Ostras, que no tenían... Bueno, me va a quedar con la carne esta. No tenían, eh... comida, básicamente, eh. Voy a dejar aquí el polímero orgánico. Creo que tengo guardado polímero orgánico en otro lado, pero bueno. Eh, la carne aquí, por si acaso luego sacamos Narcoverries. Ostras, pues voy a pillar un poquitín de comida en un momento con Valiente. Dadme dos segunditos. Ah, muy bien. Me había quedado ahí atascado, o sea... Para flipar. ¡Ah! Y como no tengo esmeralda, no podía salir de ahí. ¡Qué bien! Eh... Voy a hacer una cosa. En realidad. Ahí está. No hace falta ni irnos con Valiente porque tenemos aquí bastantes... Eh... Amargasaurus, ¿no? Simplemente con montarme en uno y como ya hay hierbas por aquí, pues ya está. Ya tenemos lo que sería la comida. Vale, pues vamos a meter todo lo que podamos. A ver, creo que no se va a gastar todas... Creo que no se van a gastar todas las vallas, creo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. A ver, no sé por qué les gustan tanto las vallas rojas a los... A los dinosaurios herbívoros. O sea, como que se comen primero esas. Vale, pues como os digo, vamos a ir con Diablo en un momentito. Vamos a salir. Cerramos la puerta para que no entre ningún mono de esos de los que están por allí. ¡Y! ¡Oh, my God! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo que había entrado ya! ¡Oh, my God! Voy a matar rápidamente a este mono también. Bueno, tampoco son de mucho nivel, así que... No nos hubiera pasado demasiado. Eh, vamos a ir a por Esmeralda. No me lo puedo creer, tío. Que se me ha olvidado... Pillar a Esmeralda. Bueno, creo que como la gran mayoría de los bichos los tengo en pasivos, no ha pasado nada, ¿no? Se ha puesto drogo de mala leche, pero nada más. Vale, vámonos, Esmeralda. A Esmeralda la suelo tener también en pasivo porque... Aunque ayuda a defenderte, ¿vale? Cuando estás con... Pues cuando estás peleando con otros dinosaurios, igual a cuerpo a cuerpo. Si te acercan mucho, pues les mete un mordisco. Eh, el problema es que con Esmeralda, ¿vale? Eh... Si acabas matando también a algún... A ver, un pegamasta. Si acabas matando... O sea, si acabas durmiendo a algún dinosaurio, ¿vale? Esmeralda también al final se lo acaba cargando. Entonces, no es buena idea. Si te acercas mucho a él, claro. ¡Bomba! Y le metemos... Me encanta porque le metes así como un... ¡Bum! Una leche con la cabeza, ¿verdad? Y en el momento en el que le metes la leche con la cabeza, como que acaba muerto. Está muy guapa la animación esta. Vamos a ver si le podemos dar al Abel Terror este que viene por aquí. ¡Bomba! Creo que ya estaría. Sí. No he conseguido verlo del todo, pero bueno. Es que me gusta mucho la animación que tiene. ¡Bomba! Me gusta mucho la animación. Vale, pues torcemos por aquí. Y nos vamos directamente hacia la zona de la nieve. Los yutiranos, ya sabéis... ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. ¡Protégeme, diablo! Muy bien, muy bien. ¡Que viene un mono, diablo! Vale, vale. Ven aquí. Uf, menos mal. ¡Oh, my God, tío! De repente he visto aparecer ahí como un montón de microraptores, ¿verdad? De hecho, les pego un mordisco, pero qué va. No he podido hacer nada. De hecho, me iba a echar para atrás, ¿eh? Me iba a echar hacia atrás para ver si matábamos a los microraptores con el Carnotaurus en un momento, pero no he podido. Vale, pues como os digo, nos vamos a ir hacia la zona de la nieve. De hecho, alguno de vosotros os llamará la atención o por lo menos os recordaréis dónde vamos a ir, ¿vale? Porque a dónde vamos a ir es justo donde la última vez nos encontramos un Giganotosaurus, que al final nos acabamos cargando. Salvamos al Galimimus ese, que no me vale para nada, pero bueno. También me interesaría mucho ver, a ver si encontramos algún tipo de... ¿cómo se llaman? De un tilacoleo o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno. También hay mucha gente que me ha dicho que los tilacoleos, sobre todo, me los puedo encontrar por la zona... ¡Oh! ¡Un Carno Alfa! Bueno, pues tendremos que matarlo. Como os digo, vale, hay mucha gente que me ha dicho que los tilacoleos, sobre todo, nos los vamos a encontrar en la zona del desierto. Cosa que es bastante increíble, ¿no? Porque los tilacoleos en general... A ver, sí, sé que en el desierto también aparecen. Pero sé que por aquí tienen que salir. Bueno, creo que nos van a dar bastantes cosas, ¿eh? Con esto. ¡Oh my God! ¡Oh my God! De hecho, le ha pasado a los trodones estos y se han puesto de repente... ¡Oh my God! ¡Ostras! Me han dado un montón de cosas buenas. A ver, durabilidad... 208 y tiene 166 de ataque. Es mejor esta de aquí, así que vamos a ir a cambiarla. Vamos a eliminar munición. Muy bien. Vamos a ponerle esto aquí. Esta la voy a tirar, de hecho. Ya sé que hay veces la gente me dice... Blister, pero guárdate... No me sirven. No me sirven porque ya tengo un montón de estas cosas y tampoco gasto tanto de esto, ¿vale? Voy a tirar todo esto porque, como os digo, no me vale para nada. Los pantalones sí que me los voy a quedar. El gorro, de momento también... Creo que hay una manera de ocultar sombrero, ¿no? Yo me lo puedo poner en la cabeza y creo que tengo una manera para ocultar el sombrero. A ver si puedo reparar esto. Muy bien. Y de hecho creo que me voy a poner... A ver, me gustan más los pantalones y demás que sean de cuero, ¿vale? Porque nos los podemos reparar fácilmente. Pero obviamente nos dan muchísima más protección esta armadura. Vale, creo que había una manera que era darle al T, reproducir gesto, ocultar casco. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos lo que es la protección del casco, pero sin ver el casco, que es a mí lo que más me suele fastidiar. Vale, por cierto, ¿cuánto...? ¡Ostras! Hemos subido 14, ¿eh? Le voy a subir un poco esto. La velocidad creo que se la voy a subir hasta 120. Ahí está. Y la verdad es que ataque tiene muchísimo ya. Ataque y vida tienen muchísimo. Creo que le voy a seguir subiendo la energía. Sobre todo porque vamos a ir muchísimo mejor con él, ¿eh? O sea, ahora mismo el Carnotaurus tampoco es que gaste demasiada energía. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Muy bien, pues si no me equivoco ya deberíamos estar al lado de la zona de donde el Yutiranus, ¿vale? Si no me equivoco tiene que estar ahí abajo, como os digo. He hecho un pequeño corte porque es que, bueno, me he encontrado con un managar de estos en medio del camino. Pero no he conseguido dormirlo y ha desaparecido también. Yo no sé si es que desaparecen, se teletransportan o algo así. No tengo ni idea, pero bueno. Vamos a intentar hacer unas pocas flechas, ¿vale? Porque he gastado unas flechas en el managar. Y no tengo ni idea de si las voy a necesitar o no. De hecho, creo que lo que voy a hacer es cambiar directamente a las flechas rojas estas. Porque el Yutiranus debe ser bastante fastidioso. Lo primero que quiero hacer es dormirlo. Y en cuanto lo tengamos dormido, pues intentaré matar a los Carnotaurus que están con él. De hecho, están allí todos. No sé si lo estáis viendo, pero están allí. Vale, va a ser un problema esto. Y digo que va a ser un problema porque como... Como el Yutiranus nos asuste... No sé si llegaré con una flecha desde aquí. Vale, le he dado, ¿eh? Vale, vale, se pira, se pira. ¡Oh, ha caído solo con una flecha! Perfecto, tío. Bueno, pues genial. Vamos a matar entonces a estos Carnot de aquí. Muy bien. Ha sido bastante fácil. ¡Ostras, nivel 120! Tenían bastante nivel, ¿eh? A ver, obviamente, claro. Si el Yutiranus tiene... Voy a silbar en pasivo al... Aquí a los bichos, por si acaso. Ah, o sea, el Yutiranus tiene bastante nivel. Obviamente, los Carnotaurus que van a salir... Van a salir bastante fuertes también. Bueno, pues quiero que me dejéis en los comentarios un nombre para este Yutiranus, por favor. Es un macho, como estáis viendo. Un Yutiranus demonio de nivel 40. Así que perfecto. O sea, de nivel 40. Yo ahora sí guardo el juego, chicos y chicas. Ya sabéis. De nivel 40. ¿Qué otra cosa puede ser? Nivel 500. O sea, que está bastante, bastante bien. Voy a dejar a estas aquí. De hecho, voy a ir poniendo todas las flechas así. De mejor a peor. Y voy a poner estas flechitas azules a cambiar. Ahí está. Prefiero, vale, poner las flechas azules. Porque, aparte de que probablemente las use menos. Más que nada porque tampoco voy a domesticar ahora a ningún bicho. Ya sé que las flechas rojas prácticamente pueden dormir de un toque a cualquier bicho. Nivel 25. Voy a ver porque quiero ver el drop que acaba de dar. ¿No? No cae. Está ahí arriba. Se ha quedado como bugueado. 90. Vale, pues igual subo en un momento. ¿Qué? ¿Cómo subo? Pues muy fácil. No, simplemente tengo que darle a... A esmeralda que suba hacia arriba. Me hace gracia porque es como un ascensor, ¿no? Ahí está. ¡Oh! Otro managar. Ese luego lo tengo que mirar, ¿eh? Luego miraré a ver qué leches, de qué nivel es y demás. Pero es que sí que me interesa uno de bastante nivel, sinceramente. No sé si voy a poder agarrar... De hecho, no sé si me voy a poder quedar ni siquiera arriba, ¿eh? Ahora veremos, a ver. Tampoco está gastando mucha estamina esmeralda, así que me da un poco igual. Mientras el yutiranus pues se va domesticando, cosa que es lo que yo quiero, ¿no? O sea, que mientras nosotros estemos haciendo algo... ¡Madre mía, qué altura! ¿Y eso qué es? ¿Eso es un búho? ¿Es un águila? Un argentavis, de mal nivel, además. Sí, se ha quedado como aquí, ¿no? Yo creo que es que aquí hay que venir... O igual es que hay algunos drops, ¿sabéis? Que hay que venir con quetzal o algo por el estilo para recogerlos. Y son como potenciados o algo por el estilo. A ver, vamos a... No tenía nada. No tenía nada. Bueno, pues vamos a ponernos así y vamos a ir hacia el managar. Muy bien. Me encantan los inomacrops, ¿eh? Me parecen súper útiles. O sea, ya lo habéis visto. Hemos podido subir volando prácticamente sin un traje... Sin un traje tech ni nada por el estilo. Y hemos podido ver sin ningún problema saber lo que tenía el... Que no me hubiera dado tiempo, ¿eh? He sido un poco lento. Es una hembra, es una hembra, es una hembra. Creo que la que yo tenía es una hembra también. Pero es que el problema que tengo yo aquí... Que se está pegando con... Oh my god, el mamut la mata, tío. No me lo puedo creer. ¿Dónde están? La ha matado el mamut. ¿Pero qué leches pasa con los managars? Que no estoy consiguiendo ni uno. Te voy a matar de venganza, tío. Porque era mi... Madre mía. Si es que tardo en matarte, ¿no? O sea, además tengo una ballesta buenísima. Carne de mamut. Me siento como un cavernícola. Bueno, qué bien. Ojo. Dime, por favor, que eres un macho a nivel... ¡Oh my god! ¡Me da igual! ¡Me da igual lo que seas! ¡Déjame en paz! Me lo voy a llevar a donde haya... ¡Oh my god! Vale, vale, vale. Rápido, ¿liste? Cambio la flecha. Ya está. ¡Uh! Lo hemos dormido. Ya me deja en paz. ¡Oh my god, tío! Maldito managar este de las narices, ¿eh? Una hembra también. Que casi me... Casi me mata. O sea, literal. Madre mía, tío. Voy a poner verlas... A poner las flechas estas. Ahí está. ¡Qué asco! Bueno, ya está. Sin más. Lo que... Vale, pues vamos a ir entonces yendo... Que yo creo que ya tendremos el Yutiranus domesticado. Madre mía, qué aventura, ¿eh? En un momento. Vamos a subir aquí arriba para ver bien... A ver dónde leches está el lago... Porque he perdido la orientación. Creo que es ese de allí. Así que vamos a lanzarnos con... Nuestros Sinomacrops. Muy bien. Y en principio deberíamos ir deslizándonos sin ningún tipo de problema. Me gustaría hacer una silla de Yutiranus... Pero creo que solo se pueden hacer en la herrería, ¿no? Yutiranus... Herrería. Así que pena, tío. Me la tenía que haber hecho antes. Vale, tengo bastantes perlas y demás. ¿El Yutiranus sigue ahí quieto? No me lo puedo creer. ¡Oh, my God! Pues sí que le está costando, ¿eh? Bueno, por lo menos hemos tenido tiempo para... Para ir haciendo nuestras cosas. Voy a ir matando a todos los bichos que hay por aquí. Más que nada para que no se acerquen al Yutiranus. He tenido mala suerte en realidad porque... O sea, no he tenido mala suerte más bien. Pero podría haber tenido mala suerte... Si hubieran salido los lobos allá al lado del Yutiranus, ¿eh? Imaginaos que le atacan al Yutiranus o algo. Que me fastidia la domesticación. ¡Bomba! Ahí está. O sea, me fastidia totalmente la domesticación del Yutiranus. O sea, hubiera sido bastante malo. Creo que le voy a subir ya la velocidad a partir de aquí. Que no me vale para nada. Muy bien. Y seguimos. Hombre, y se nota, ¿eh? La velocidad. Se nota bastante. Igual lo que podría hacer es ir en un momentito a por una silla de Yutiranus, ¿no? Mientras se va domesticando. Yo creo que si nos vamos lejos no va a haber mayor problema. Y le falta solo un tic de domesticación. Así que yo creo que puede ser una buena idea. No quiero dejar aquí al Carnotaurus. Pero es que voy a ir más rápido si voy... Si voy deslizándome con... Con mis Inomacrops. Yo creo que voy a hacer eso, sí. Y así me creo una silla en un momentito. Vale, pues voy a hacer un pequeño cortecito. Y ahora estamos, chicos y chicas. Yo supongo que para cuando vuelva ya estará domesticado. Y nada, llegamos ya. Ahí estaría... Sí, ya está domesticado. Perfecto. Bueno, obviamente, ¿no? O sea, después de tanto tiempo no se ha domesticado. Para vosotros ha sido un cortecito, pero yo he estado un rato, la verdad. Como os digo, ¿vale? El Yutiranus... O sea, para venir hasta aquí, la verdad es que ha sido bastante útil la pistola. Y luego ir también con... Con Esmeralda, como me estáis viendo. O sea, me deslizaba y según me deslizaba pillaba así una. Bueno, así no, obviamente. Pero pillaba así. Vale, y mirad. Saltas. Y prácticamente te puedes poner ya directamente a... Es muy útil, tío. O sea, me encanta. O sea, es... A ver, es básicamente un Glider, solo que... Bastante mejorado, pero bueno. Vale, pues tenemos... Lo del autocoraje. Yo supongo que pondré... Lo del autovalor. Esto es cada cierto tiempo, supongo. Lo voy a desactivar, ¿vale? Porque esto, para los bosses, me va a venir muy bien. Es raro, porque en principio tenía que haber estado el autovalor en... En el Carnotaurus, ¿no? Qué raro. Bueno, en fin. Vamos a llevarnos entonces todo lo que sea valido del Carnotaurus. Vallas y demás creo que no me interesan. Polímero orgánico tampoco. Voy a llevar la mitad de esto. No sé si tendría fibra. No tiene fibra, pero sí tiene de esto. Esto me lo voy a llevar. Porque luego parece tontería, pero es bastante útil. De hecho, la carne también la voy a tirar porque no me vale para nada. ¿Y por qué hago todo esto? Pues muy sencillo, porque nos queremos llevar a Diablo. Quiero que me dejéis, por favor, un nombre, como os digo, para el Yutiranus. Voy a llevar esto. Muy bien. Y... Ahí está. Lo voy a quitar. Vale, pues en principio debería ir bastante bien. El Yutiranus, como veis, es relativamente rápido, ¿vale? No es que sea súper, súper rápido, pero sí que es bastante rápido. Así que yo supongo que escalará bastante bien. Le vamos a subir 6.000. Vamos a ponerle dos más de vida. Perfecto. Y lo bueno de que sea así rojo es que tampoco se le ven tanto las marcas de sangre cuando... Uf, es súper lento, ¿eh? A ver, lo único bueno que tiene es que... Obviamente tiene lo del autocoraje, que eso está muy bien. Y esto es para asustar, digo yo. Ahora miraré porque tengo que ver a ver bien cuál es el bicho para asustar. A ver. Esto no asusta a nadie, así que supongo que será... Este es el de asustar. Vale, vale, vale. Este es el de asustar. A ver, lo bueno es que parece que tiene un recorrido bastante largo. No sé si lo habéis visto, pero mirad. Yo empiezo el ataque aquí. ¿Vale? Y como que el mordisco que mete es muy seguido. No sé cómo explicaroslo mejor. Dejadme que voy a poner... Ahí está. ¡Eh! ¡Ahí! Que quería poner que sea de día, que así lo vamos a ver todo mucho mejor. Bueno, se estaba haciendo ya de tarde, claro. Es que he tardado un rato. Yo, de hecho, siempre lo pongo para que sea de día cuando empezamos a grabar. Porque para mí es bastante más útil y yo creo que queda mucho más bonito un vídeo en el que se ve todo bastante bien, ¿no? Creo que vamos a intentar... Porque he visto un managar por ahí. No sé qué nivel será. A ver, desde aquí puedo verlos, ¿no? ¡Uf! ¡Oh! Se lo acaban de cargar, tío. ¿Pero qué? Bueno, voy a bajar del yu tiranos. Muy bien. No sé qué leches pasa, tío. ¿Con los managars? Que es que se... Los matan a toda velocidad, no lo entiendo. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues me encanta en general yu tiranos. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y vamos a ver un poquitín mejor sus estadísticas y demás. Aunque, bueno, yo supongo que ahora mismo ya tendré bastantes niveles. Mirad, ahí delante, cuando matemos a los cerditos, creo que podemos ver un poco mejor al yu tiranos, ¿vale? Que creo que va a estar bastante bien. De hecho, solo hay dos cerditos. ¡Ostras! Será bastante duro ese cerdito, ¿eh? Muy bien. Y creo que tengo por ahí un dientes de sable, sí. Vale, pues vamos a verlo un poquitín mejor así, un poco... Que se vea... Oh my god. Que se vea alumbrado, ¿no? A ver, lo voy a poner así, que igual se va a ver algo mejor. Muy bien. Ahí está, sí. Oye, pues está bastante, bastante chulo, ¿eh? Está bastante chulo. El yu tiranos España o algo así, ¿no? Pero es que España no le voy a llamar. Sería un poco raro llamarle como un país. Ay, es como si cojo uno... Bueno, no voy a decir tonterías porque a ver si... Digo luego mal los colores de alguna bandera, ¿sabéis? Y aquí la gente me lincha o algo. Pero bueno, pues bastante bien. Pues bueno, chicos y chicas. Creo que voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente. En donde intentaré traer la mutación... La verdad es que hay gente que me ha dicho que traiga de rinocerontes. Y creo que puede ser una buena idea. Así que quizás intentaré traer la mutación de unos rinocerontes. Como os digo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y... Agurrrr. O adiós, como queréis llamarlo. Agurres en... En euskera. Ostras, le ha dao... Le ha chetao a... A Esmeralda, what the fuck?